La Unidad de Innovación y Desarrollo La Unidad de Innovación y Desarrollo Empezamos con lo que es el software comunitario El software comunitario más que todo es una definición política ¿Por qué? Porque es software libre más un socialismo científico Como les decía, el software libre más es socialismo científico ¿Qué es el socialismo científico? Básicamente esto se ha creado en las épocas del marxismo Y dice que se ha creado para diferenciar las diferentes cocientes socialistas que había en esa época Que no tenían ningún fundamento, era un socialismo tópico Entonces el firmador estatal nace con la idea de proveer al público en general Una herramienta para poder firmar digitalmente documentos Pueden ser XML, pueden ser PDF Y es decir, estamos incluyendo la opción de firmar ODT Es decir, archivos de formato libre También tenemos un cliente web Y muy pronto vamos a tener clientes escritorios Para Mac, para Linux y para Windows Estamos trabajando en esa parte El firmador estatal está compuesto por tres básicamente componentes Es el firmador servidor, el firmador cliente y el firmador librería Los más importantes para poder proveer este servicio de firmador digital y validador Son el firmador librería y el firmador servidor El servidor básicamente es un servidor web Que expone servicios de este del firmador librería El firmador librería es en realidad el que se encarga de interactuar con el token Y el cliente básicamente es un servidor Es una aplicación hecha en HTML y JavaScript Que consume estos servicios de este Esa es la URL donde se puede acceder a todo el código fuente Que se ha desarrollado Como les decía inicialmente Es un proyecto comunitario Es decir, cualquier persona que esté interesado en En contribuir En participar Lo puede hacer No hay ningún tipo de restricción en este momento Por el momento Estos son los tres tokens que soportamos en esta librería Es el token SaveNet El Atena Y el token IPAS 2003 Entonces el firmador librería básicamente son funciones de firma digital Está hecho en Java Y lo que hace es firmar, verificar y listar certificados Y el firmador servidor Y el firmador servidor, como les decía Es básicamente un servidor web Que expone los servicios de este En las diferentes funcionalidades de la librería Para esto estamos usando el maven JETI Que es para los servicios de este Está documentado Entonces es Fácilmente se puede entender todos los servicios Y hace uso del firmador de librería Voy a pasar la palabra a mi compañero Aquí de su experiencia Primeramente, buenas tardes Voy a pasar a explicar Un proyecto De los tres proyectos Del firmador estatal El anterior proyecto Yo vuelvo a desarrollar El firmador servidor Que es un servidor local Enbrevido Que trabaja con Java Que está desarrollado en Java Trabaja con Myven Cuestión de que puede ser abierto Desde cualquier ID Con soporte Myven de Java El firmador cliente En sí El objetivo de este proyecto Era el de proveer una librería Como verán en la diapositiva Estoy hablando de la librería Firmador.js Que son solamente funciones Que llaman a los servicios que ofrece Firmador Servidor Este firmador cliente Está desarrollado simplemente con HTML5, Javascript Y JQuery Y un CSS muy simple También dentro de El Repositorio De firmador estatal Tenemos Un repositorio De instaladores Donde estamos creando Los instaladores Para poder instalarlos En máquinas Con Windows Con Linux Y con Mac Actualmente Soportamos Windows Y distribuciones Y las instalaciones previas En cualquiera de estos sistemas operativos Son instalar el OpenSC El Java J8 En adelante Y los drivers Para el token En caso de que usemos Tokens Que tengan sus propios Drivers Lpass Trabaja directamente Con lo que es Lo que necesito Ahora Como les había explicado Trabajamos un proyecto Que es un nuevo cliente Que es Bastante simple En el cual El objetivo Era más que todo Tener una librería LavaScript Donde Puedan ver fácilmente Cómo Se hacen las llamadas A los servicios REST Mi firmador Servidor Tienen una documentación Appidoc Donde ustedes pueden ver Todos los métodos Que ofrecen El firmador Servidor Y con firmador Cliente Cómo consumir Todos esos servicios Entonces Yo he desarrollado Otro cliente Más completo Trabajando con Angular 4 Que salió En marzo De este año La nueva versión De Angular Posteriormente A este desarrollo Una vez que tengamos Un cliente Con todos los métodos Vamos a usar Una librería Note Llamado Electron Podemos convertir Aplicaciones web En aplicaciones De escritorio Inclusive Usando PhoneGaps Podemos Convertir Una aplicación web En una aplicación móvil Entonces Está basado En firmador Cliente Del firmador Estatal ¿No? Entonces Está basado En la librería Que hemos Creado En firmador Estatal Y permite Validar ¿No? Varios documentos Y firmar Varios documentos Pasando A decir Por favor Las tecnologías Que se están usando Para este nuevo cliente Son MVN Que es Es un Repositorio Que me permite Tener Varios Note De diferentes Versiones Estamos manejando Note Angular 4 Vamos a manejar Electrón Usamos Tecnología HTML5 CSS ¿No? El Tablet Script Que viene con Angular Y Bootstrap ¿No? Para la presentación Pasamos a las 5 Por favor Este es un video Donde explico Cómo acceder A los repositorios Y mostrar El cliente ¿Tiene audio? Por favor El audio El audio Y aquí están Los pasos El de Inlab De Geo Inlab.geo.go.go.go.go Barra Firmador Estatal Como podrán ver Yo no estoy logriado En la página Entonces solamente Entrando a esta URL Yo ya tengo acceso A los repositorios Si los abrimos Firmador Librería Firmador Servidor Y firmador Firmador Cliente Nosotros podemos ¿No? Podemos descargarlo Estos tres proyectos Directamente ¿No? En cualquier Formato de Compresión De su preferencia O podemos Usar también Git ¿No? A través de Terminal Para Descargar el proyecto En los tres repositorios Están los correspondientes Realme Install Realme Donde está Todo el detalle Del proyecto Y el install Los pasos Que tienen que seguir Para poder tener El proyecto Instalado ¿No? Yo ya tengo Descargado Los tres proyectos Entramos en No descargar Aquí tengo Descargado Los proyectos Donde El firmador Y el firmador Servidor Son proyectos Desarrollados En Java Con Myven Entiende que Pueden ser Pueden ser Abiertos Con cualquier IDE Con soporte Myven En este caso Yo estoy usando NetVis Y Si entramos En la carpeta Vista Tenemos Los dos Ejecutores Del proyecto En el run Es un ejecutor Para convertir Nuestra aplicación En un servicio Y FonServidor Es un Formulario Gráfico Que me permite Realizar las operaciones Sobre mi Servidor Ejecutamos Ejecutamos El gráfico Por motivos Más interactivos Esto nos va a abrir Un formulario Este formulario El cual nos permite Cargar el archivo De configuración En el cual Va a la URL Hacia mi PECA CS11 Que reconoce El token Inicio En servicio Una vez Que cargo El archivo Y Aquí ya me está Mostrando Que mis servicios Ya están Activos Entonces Tenemos Estas Estas Tres aplicaciones Y tenemos Un cliente Ahora Este cliente Que se desarrolló Para el Firmador Estatal El objetivo Era El de crear Una librería Entrando en la carpeta JBS Y dentro de la carpeta JBS Hay una carpeta Lib Y dentro De esta carpeta Lib Está el archivo Que es la librería Firmador Y todo JBS Entonces Esa Esa librería Firmador Y todo JBS No es más Que Llamadas Son funciones Que Hacen Las llamadas Que Actúan Con un Cliente De Los servicios REST Que me provee Mi Aplicación Firmador Servidor Bueno Y también Está un poco Lento Así que Voy a Proceder Nomás A mostrarles Que se ha Desarrollado Un nuevo Cliente Que se llama Firmador El cual Igual Lo he Descargado Está Entrando Del Firmador Y Ejecuto Desde La Terminal Entramos En El archivo Insta De esta Aplicación Me dice Que tengo Que ejecutar Por terminal Una vez Que descargo El proyecto Accedo Dentro Del proyecto Ejecuto NPM Install Y NPM Start Cuando yo Ejecuto NPM Install Me 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 Donde Donde está Toda La Reglaría Que usa Mi Aplicación Usando Note Entonces Yo ya Ejecutado Esa Línea Y ejecuto La siguiente Que es NPM Start Entonces Esto va A procesar Según Lo que Dice la documentación del Insta dice, instalamos las dependencias de las teorías con el Insta iniciamos la aplicación con el NPM Start y me dice que esto iniciará la aplicación en la dirección localhost 4200 entonces tenemos que esperar que procese mi aplicación que lo inicie y lo inicia en esta dirección esto puede tardar un poco pero mientras vamos a ver si ya cargó lo que era mi librería en mi cliente se ha perdido la conexión ahí está entro dentro del i y dentro del i tengo el archivo que les decía que era firmado.js en el cual como les decía son funciones que llaman a los servicios REST que me ofrece y con los servidores entonces aquí tenemos todos los métodos que llaman a todos los servicios REST que me ofrece mi servidor si quieren ver los mensajes que es la documentación del API les invito a visitar la página firmador.gov donde están las referencias de estos tres proyectos con su correspondiente documentación entonces nos fijamos si ya ejecutó si ya ejecutó aquí dice ya está compilado está corriendo entonces si compila bien esto nos iniciará nuestra aplicación en esta dirección entonces abrimos localhost4200 y aquí tenemos nuestro cliente web entonces tenemos nuestro servidor iniciado conecto el token tengo mi token conectado y verifico el estado del servicio me dice no verificado clic en estado del servicio le doy clic un poco que está leyendo el token y me dice el servicio si está instalado y o iniciado entonces una vez verificamos ya podemos proceder a firmar o verificar entonces procedemos a firmar voy a irme a descargas vamos a eliminar todo esto y yo aquí tengo documentos pdf sin firma entonces son 20 pdf que no tienen ninguna firma y todos los pdf que vaya a firmar se van a descargar en la carpeta de descargas que por defecto cualquier navegador descarga los lo que lo recibo que descarga siempre lo mete dentro de la descarga que es la combinación por defecto que traen los users entonces si entra a firmar me dice el primer paso recargar tokens y elegir una entonces le doy recargar tokens y ya tengo el token que tengo conectado elijo ese token y me pasa al paso 2 donde me dice que tengo que escribir el PIN del token seleccionario y cargar las claves y elegí una entonces escribo el PIN de mi token le doy cargar claves y me ha cargado la clave única que tengo en mi token elijo esa clave y me da un detalle del certificado de esa clave y me muestra el paso 3 donde me dice que tengo que elegir los archivos que dejo a firmar yo voy a elegir esos 20 PDF que me están firmados y luego abrir entonces va a empezar a firmar si no o alguno los 20 PDFs que le acabo de enviar y está firmando ahorita me está entregando los PDF firmados y me está diciendo que me llame el siguiente ya voy 12 13 14 PDF ya firmados 15 16 17 18 sigue y y listo ha terminado los 20 PDFs que yo le he enviado ¿cómo sé que ha firmado? me voy a opciones y procedo a verificar los documentos elijo un documento cualquiera me voy a descargas donde aquí me descargó todos los ustedes firmados elijo un documento cualquiera y le voy a verificar esperé un rato y me procesó y me dice que tengo firma tengo una firma firma y me da otros detalles si escojo otro PDF cualquiera lo cargo lo verifico me da el mismo detalle entonces todos esos PDFs han sido firmados por otra persona con ese token entonces esta es una me da verificar y estas son las opciones que por ahora tiene el cliente que se está desarrollando bueno bueno entonces en ese video estoy explicando lo que es el cliente del firmador estatal hice una prueba con 280 PDFs y los 280 PDFs me lo firmó de manera correcta estamos trabajando en hacerle algunas mejoras más al cliente y aumentándole todas las opciones a todos los servicios REST que me provee mi firmador servidor entonces eso sería de mi parte si tienen alguna pregunta invítanme a pasar a juntarlos para que si no tienen se hacen preguntas sobre firmador librería firmador cliente en el camino tenemos muchas mejoras todavía que queremos implementar por ejemplo queremos implementar lo que es en interacción continua esto con el fin de tener los ejecutables preparados automáticamente es decir por cada commit que se reciba a la llama de master en nuestros depositorios automáticamente se genera un ejecutable que pueda ser descargado por los usuarios que vayan a usar el aislamiento también queremos ver la posibilidad de poder integrar web cripto para validar entre otras funcionalidades y bueno muchas mejoras más las estamos evaluando primero internamente y después las vamos a hacer conocer en el grupo de correos que tenemos para lo que es el firmador estatal gracias claudio hay algunas preguntas por favor para responder la primera una consulta de los tamaños de archivos que con escondido han hecho la prueba no sé no sé con qué tamaño de archivos han hecho la prueba porque creo que está corriendo por atrás un servicio que es un servicio de sistema y por el phone está lo que es un un interfaz digamos web entonces veo que están haciendo un logo acrón están haciendo un archivo lo están firmando y lo están devolviendo entonces mi pregunta es de qué tamaño de archivo más o menos no sé si han hecho la prueba de donde no han tenido un time no digamos en alguna respuesta en este momento ya estamos usando estamos firmando el hash ¿verdad? ya no estamos firmando el archivo completamente sin suena el hash de todas maneras Ángel les va a profundizar más esa parte bueno el PDF no es la que hemos firmado sin problemas fue de 40 megas ¿no? extrayendo ese límite hemos presentado problemas entonces todavía estamos en un poco más de eso y lo que estamos usando al usar Angular 4 estamos usando lo que son las promesas ¿no? que explicó en la mañana cuando explicaron sobre criptografía entonces al manejar las promesas ¿no? procesa de manera más síncrona todos los servicios que están llamando entonces no ocurre el problema que podría ocurrir si es que se hace de forma asincrónica ¿no? donde se puede poner una referencia y arrojaría errores buenas tardes no sé si han considerado el tema de padres LTV que estaba mencionando la vida de Ecuador si el firmador ya tiene soporte para ese tipo de firma y no sé si conseguirían buena idea para que el cliente web en un paquete NPM es cosa de que sea más fácil utilizarlo en cualquier aplicativo web no sea angular sea cualquier otro reloj de front-end todavía no todavía no se ha implementado eso no se ha implementado y luego vamos a evaluar y ver la posibilidad de implementarlo pero de momento no tenemos nada respecto a eso buenas tardes quería consultarles hasta donde yo había visto el firmador horizontal por cada es lo que podía cargar más de un certificado entonces en esta parte han visto si se puede adicionar más de un PIN para poder acceder a diferentes certificados o con un solo PIN de un token podría ir a cualquier certificado que asocie un par de claves básicamente un token tiene un PIN y ese PIN está asociado a todos los certificados que se contienen digamos entonces si yo al momento de firmar escojo un token me va a pedir el PIN de ese token y por lo tanto voy a tener acceso a todos los certificados que están almacenados en ese token porque no hay un PIN digamos para un certificado específico de un token sino que yo doy escojo el token y el PIN que le doy me da acceso a todos los archivos que contienen privada pública y certificados más preguntas para el uso ya de de este software que ya lo tienen implementado hablaban de lo que estaban en Windows en Linux y Macintosh ¿no? eso quería me escutar digamos si tiene la misma funcionalidad que actualmente no ha mostrado acá o todavía hay que esperar algo para que o algunos ajustes para que se lo pueda usar digamos con otros sistemas operativos como como he explicado en firmador estatal en el repositorio firmador estatal barra firmador guión bajo estatal están los repositorios donde hay un repositorio llamado instaladores en ese repositorio está el hard compilado y la manera de poder instalarlo como un servicio para Windows o como un demonio para Linux por el momento por eso hemos dicho que tenemos un soporte para Windows y para Linux estamos trabajando para Mac todavía no tenemos nada para Mac pero ya lo que han visto está en los repositorios pueden descargarlo pueden probarlo y si quieren aportar con ideas en la página firmador.gov hay un correo donde si usted es desarrollador puede participar en la comunidad aportando con código acotando lo que dice Ángel básicamente lo que tenemos en el repositorio de instaladores son instrucciones para generar los ejecutables para Debian en este momento para Windows para Macintosh para Macintosh todavía está en proceso pero como les decía lo que queremos hacer es implementar la integración continua y con esto automáticamente generar ya los ejecutables y este listo para ser descargados e instalados no tengan que preocuparse en compilar nada simplemente ejecutables y con un cliente como el que hemos presentado el indicador Fronet puedan firmar directamente y validar sus archivos ¿alguien tiene alguna pregunta? Sí, buenas tardes ¿podrían explicar brevemente de qué manera están cuidando las seguridades de la interacción entre la aplicación web y el servidor que interactúa con el token? Bueno, ahorita estamos trabajando con Java porque el firmador es un servidor embedido trabajando con Yeti si tienen un poco la documentación de Yeti nos permite trabajar con archivos JKS que tienen certificados que nos permite enviar servicios redes usando HTTPS o mensajes cifrados entonces eso es el nivel de seguridad a través de mensajes tres cifrados que se está manejando Entonces la idea ya existía lo han implementado en la aduana también en la FETIC varios de los servicios de gobierno electrónico están utilizando firma digital a través de este mismo concepto en la FETIC también entonces ¿por qué es importante el tema de la comunidad en este caso? porque sería grandísimo para el Estado que estemos dispersando los esfuerzos de desarrollo de uno porque estaríamos haciendo todos lo mismo pero no sería lo más grave lo más grave es el tema de la seguridad la firma digital es el mecanismo más seguro para darse y tener certeza de la identidad de una persona que está en otro lugar del otro lado de la pantalla entonces es muy importante que para manejar la firma digital tengamos el mayor grado de seguridad y como ya nos ha explicado por ejemplo esta mañana Harry el hecho de trabajar con el software IVE comunitario código abierto que todos puedan revisar revisar auditorias de manera no sé cada cierto una o dos veces por año como lo estamos haciendo etcétera 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 es la garantía que vamos a poder tener un software de calidad de seguro ¿no? entonces mejor juntar esfuerzos que hacer cada uno en su lado por eso también hemos votado por lenguajes muy amplios utilizados como son Java y JavaScript para el navegador donde nos podemos acoplar sin importar tanto en realidad no es que hay el sistema que hay por debajo entonces invitamos realmente a todos a todas las personas interesadas a sumarse ¿no? a probar descargar reportar bugs proponer mejoras aportar una colección aunque sea la aplicación no importa siempre hemos empezado así aportando el código etcétera 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 para que este proyecto se vuelva un proyecto comunitario del Estado y también de las sociedades no está para nada cerrado antes para el Estado todos los esfuerzos sumados hacen un software de mucha calidad que no se puede alcanzar por una sola entidad entonces eso por favor revisen revisen el sitio firmandigital.com y manden todos los comentarios que tengan todas las dudas les vamos a explicar instalar también dos veces tres veces si necesitan no hay ningún problema para eso nosotros como entidad pero más que todo para nosotros como Estado es vital que tengamos que este proyecto funcione entonces eso ya les quería decir y les pido un fuerte abrazo para tanto los chicos que han desarrollado también los compañeros de Agetik por ejemplo que han aportado bastante a este proyecto aplausos